Ven que te necesito, te necesito, te necesito Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Quiero volver a ti, por favor permítelo Para todas las nenas, suena Desde Ciudad Guayana El Combo Extremo Desperto y aún se me hace difícil creerlo Alianme Darte dormido en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz Mis manos inquietas te atrapan de nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Amame Somos en el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que venía de hacerte mía Solo su placer contándose por nuestros poros Y que bello es ver amanecer amándote Amándote El Combo DJ Edwin May Dime Como olvidarte Como arrancarte de mi Como evadir tu recuerdo Edwin May Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Tremor Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás DJ Edwin May Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Somos El espectáculo interactivo La diversión absoluta Somos El Combo Extremo Ya no es necesario Que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya Que este amor fracase Solo quisiera Que hoy fueras tú más sincera Y acabes el engaño Y el daño que me haces Mentiras A mí no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras Háblame y di la verdad Mentiras Ven quítate el disfraz No me hagas más heridas Mentiras No quiero más mentiras No quiero más mentiras No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella no puedo vivir No, no Mañana Mañana Lo atarré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Este amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quise ser feliz Aquí está El Combo Extremo Me gustas Me gustas tanto Que si la luna fuera mía En la viena Me gustas mucho Y me alegra que lo sepas Me gustas Me gustas tanto Hay en tus ojos Siempre un gesto De alegría Es tu sonrisa Como un sol De mediodía Es que en el espalto Te hace tocarte Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo Desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Seré el dueño Seré el dueño De tus besos Seré el dueño De tu amor Y en mi es la boca Como una fuente De agua fresca Siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo En el amor Tranquila que aquí estoy Yo No pienses que soy Como aquel que burló Tu inocencia Sé que eso te lastima Y no hablemos más Del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó Para ti Adorarte Para toda la vida Siénteme Soy el hombre Que muere contigo Amor Te respeta Y nació para ti Niña de mi vida Desde Ciudad Guayana Aquí está Aquí está El Combo Extremo El Combo Extremo Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuanto sufro amor Cuanto lloro DJ Edwin May La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte Y saber que eres mía Es sentirte En cada parte De mi piel Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Si tú fueras mía No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Me llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca yo pienso Evirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un porqué A mi existencia Molaría El calor De tu presencia Entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía Como esconderte Que te quiero Sin que me duela El corazón Como negar Que siento celos Si alguien desvía Tu atención Ante tus ojos Soy tu amigo Tu confidente Sin cuestión El que comparte Cada escena De tu alegría Y tu dolor Pero siento Que amarte Es un sueño Prohibido Tu amistad Para mí Es tan solo Un castigo Que me impide Decirte Que te estoy Queriendo Se interpone Un abismo Entre dos Sentimientos No puedo Llegar Algún día Perderte Con eso No tengo En realidad Por ti Mi alma Siente No me arriesgo A decir La verdad Traicionar Tu amistad Me resigno A esperar En silencio A saber Si me logras Amar Un momento Un momento Relax No pienso Cuanto me desvelo Si supieras Que esa La alegría Ya me abandono No quisiera Que todo el pasado Fuera mi consuelo Y me duele Y me duele llegar A pensar Que nada Ocurrió Te extraño Tanto Amor Te necesito Te extraño Tanto Amor Vuelve conmigo Te extraño Tanto Amor Te quiero Tanto Te extraño Tanto Amor Y se me llanto Y se me llanto DJ Edwin Mays Toma el teléfono Y llama Si un día de listos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar Que prefieras Tal vez Un cuarto De hotel Con vista Al pasado Para que tu vienes Vuelvas a sentir El calor Que guardé Con los años Toma el teléfono Y llama Si un día La lluvia Te habla de mí De esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas Dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor y azul Haremos el amor Apasionados Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Adián Adián Mix Diseñador gráfico Diseñador gráfico Diseñador gráfico Aquí está El combo Extremo DJ Edwin Mix Estoy viviendo Estoy viviendo Estoy viviendo Un sueño Me siento único Dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente en las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano Tomé Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue Así vendrá Que nada Que nada te diga Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A serlo la verdad Dale Lo hacemos Atratadores de la varal El combo Extremo Váyanse con cuidado Que esto anda mal Ayer ataquemos uno Le quitamos el devolver Si me lo viene a pedir No se lo voy a devolver A unos panitas míos Del 23 Los consiguieron Vulgar la última vez Y se acuerdan De los tombos Porque había uno Que era indio Cuando lo encañonaron El chamo William se rindió Lo agarraron Muy mansito Se caló Como ocho meses Cuando estábamos Tranquilos Tomándonos Unos cafés Si nos fueran No venimos No nos fueran Agarramos Y eso que te lo dijeron Ahora estemos Encanaos Si nos fueran No venimos No nos fueran Agarramos Y eso que te lo dijeron Ahora estemos Encanaos No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado En un dilema Porque cada día que pasa Hay más problemas Ya no sabemos pensar Solo pelear Oyendo que de esa manera Se solucionará Los problemas Que nos quieren acabar Siempre salgo temprano Corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde Porque trabaja Menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Ya me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Amarilla se pone Si yo le menciono otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Amarillita está Y esta amarilla cámara Amarilla se pone No está jugando esa negra No está jugando esa negra Una traición Amarilla se pone Mírala como está Pálida está Mírala como está Amarilla está Se le fue Bendito ese señor Se le fue la mujer Vaya pa' Nueva York Quiero, 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 quiero Pondarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Con nosotros, nadie queda mal El Combo Extremo DJ Edwin May Chila que bonito tiene La chiquita a los ojitos Cuando me hace una guillada yo me tengo que poner lojito Yo me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena, linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leita Porque tú me tienes loco, chica Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Yo lo aleato a la mi vida, nena Porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco, chica Con esos ojitos lindos Cada segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo con nosotros El Combo Extremo Adián Mix Diseñador gráfico Adián Mix Que lindo es Chilito Que bueno es Chilito Que Chilito Que Chilito Que Chilito Que lindo es Chilito Yo no sé que voy a hacer si Porque yo te quiero solo a ti Mi Chilito Oye, que bueno es Chilito Mi 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 Chilito Oye, que bueno es Chilito Oye, que lindo es Chilito ¿De qué son esos ojitos? Mi Chilito Ya me dice tuyito, papito Mi Chilito Mi Chilito Ay, Chilito Quídele a Chilita Mi Chilito A la China del Oriente Mi Chilito 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 Oye, la verdad que con esa gente no hay quien pueda Mi Chilito Mi Chilito Oye, eso es una amenaza Mi Chilito Bendito, déjame gozar lo último La cosa esta bendito El Chilito Mi Chilito Mi Chilito Mi Chilito Mi Chilito Mi Chilito Mi Chilito Desde Ciudad Guayana Aquí esta El Combo Extremo El Combo Extremo En las Mezclas DJ Edwin Mi Chilito 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 Mi chile, que tu asentico, mi chile, que aun, mi chile, que pienso que son solitos, papi, que chelare, mi chile, que chelare, mi chile, papito, papito, mi chile, mi chile, mi chile, mi chile. Mi chile, chile, mi chile, mi chile.